Estamos aquí trabajando fuerte para todos ustedes, para todas las mujeres hermosas, latinas, que son nuestra inspiración, sudados, trabajando fuerte, los amamos con todo el corazón, mi gente de la Sina. ¿Qué es eso? Solamente son las 5 de la mañana, esta es nuestra última toma, todavía los fanáticos siguen, con esas energías, está brutal esto. Bueno mi gente linda le habla a Y de Cowboys, aquí estamos en el tercer día de lo que es el video de Tu Olor, nuestro nuevo fuerte de promoción, me encanta, es uno de mis preferidos, espero que sea para el agrado de todas las mujeres latinas, de parte de los líderes de W Cuñander, un saludo. Convérsenles de ustedes. ¡Acción! 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 Con la gente latina nos encontramos aquí en Cartagena, súper contento. Primero voy trabajando con Simón, con Geraldo, con toda la gente buena. Y acá de Cartagena, una representación latina. Espero que le encante este video, que se nos pudo mucho cariño, poderes juntos. Así que con mucho respeto a la música, así que mi respeto para ellos también por la oportunidad. ¿A usted? Geraldo, como ayer. Venía a Colombia y hacer esto acá y compartir con nuestra familia. Lo pasamos en Uruguay. Súper. La verdad que sí, estamos súper contentos. Yo creo que hicieron un gran trabajo, trabajamos al máximo. Trabajamos un video para que la gente esté satisfecha. Así que a todos los fanáticos, de parte de los líderes WPJ, muchos saludos. Espera de los gangridos que están grabando videos, a otros líderes. Saludos. Y a todo el grupo que trabajó acá en el país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!